Hola paisanos y bienvenidos una vez más a Toxicure Gaming. Si notan que mis labios se escuchan un poquito más diferentes porque ya por fin ya recibí mi Blue Yeti Microphone que fue recomendado por el compa GC Pokémon. Si no han visto su canal, dejaré un link en la descripción. Lo que vamos a abrir hoy va a ser el Toxicure B Collection Box, el Mouth Collection B Max Collection Box y este paquete que nos llegó este fin de semana. Y con eso, hay que comenzar. Comencemos primero con el paquete que nos llegó este fin de semana. Ahora, este paquete, ojalá que sea lo correcto que ordené, viene directamente de Inglaterra. Lo compré un... oh, ya lo vieron. Bueno, es un Custom Card de Charcer B Max. Wow, si está bien bonito, me gustó como se mira. Ahora, igual no es una carta oficial, porque si no, aquí le falta el B Max, el 5 correcto. Pero aparte de eso, hey, es un Custom Card. Y pero, no sé qué hacer con él. No sé si alguien lo quiera. Capaz que sería dado en cuando pegamos 100 suscriptores. Pero, eh, una idea. Ok, hay que comenzar con el Opening. Primero vamos a comenzar con el CC. Ahora, esta es la primera vez que yo he abierto este Clutch Packers. Wow, el Chotisis es bien bonito. Más viene con su Jumbo Card también. Aquí está, mira más o menos. Y viene con 4 paquetes. Oh, el Call Card se me está olvidando. Y ya se me está olvidando de los otros Call Cards otra vez que les iba a enseñar. De lo que, de los Hidden Fates. Tens que habíamos de ver, ¿cierto? Dejame enseñarles esos ahorita. O sea, el video completamente es de enseñarlos en el video de mi Mercurles. Ya después de que terminé de grabar, es cuando el Mercurde. Oh, no le enseñé los códigos. Entonces, decidí abrirlos este fin de semana. Ok, ¿qué tenemos, qué tenemos? Tenemos un Evolutions. Tenemos dos Sourge Shields y tenemos Cosmic Eclipse. Hay que comenzar primero con... Cosmic Eclipse. Porque igual, es muy poquito Cosmic Eclipse que yo he abierto en este canal. ¿Y qué sacamos? Podemos estar abajo, boca abajo. 4. Ok, ¿qué comenzamos con Dark Energy? Lighting. Toddy Marl. Upsil. Flerion. Lillipop. Tropish. Sneasel. Spheal. Meowth. Crowballer. Y Victini es el Halo. Oh, lo sabía salir un Wicon. Ok, no tan mal. Me gusta mucho el Victini V. Que tenemos en el base set de Sourge Shields. Vamos con el Evolutions. Ojalá que lo saquemos algo bueno porque recientemente o más hemos sacado Rattatas. Ok. Que decimos este... Lightning. Oh, no, porque no es... Es más... Oh, lo hice dentro con el Mag también. Es el Slow Pro Spirit Link. Super Potion. Rattata. Uh... Charminer. Uh... Psycho Kenichi. Pikachu. Ay, cachetón de Pikachu. Ok. Crowley. Slow Pro Spirit Link es el Reverse. Y... Jajajaja. ¿Qué pasó, mi gente? P.J.E.X. Ok. Yo creo que ya acabamos con nuestra mala racha que tenemos la semana pasada. Wow. Y eso que ya tenemos el Full Art de P.J.A. Ok. Hay que seguir con la buena torre. Con Sourge Shields. Ah, pues. Ok. ¿Qué decimos este... Psychic. Fighting. ¿Por qué nunca digo Fighting? Uh... Pokémon Central Lady. Seeking. Celadent. Ah... Algarian Ponytown. En chino. Zobble. Blitbug. El Reverse es BeWoop. Ok. Porque no tengo este Reverse. Y... Nine Tails. Ok. Es el... El Rare Non-Holographic. Último de Sourge Shields. De este... Special Edition Collection Box. No está tan mal hasta ahorita. Un White Code. Ok. ¿Qué decimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Capaz que lo salga otro Marnie. Uno más puede desear, ¿verdad? Ok. Decimos Fire Energy. El Dark Energy. Capaz que sí lo salga el Marnie. Team Yo. Ahí está una seña. Sisley Pete. Jumper. Cobber Puss. Cotney. Chewro. Corber Knight es el Reverse. Y... ¿Qué odio B? Salió que es... Un Ultra. Este ya es el... Tercer. Segundo. Segundo que odio que había sacado. Ok. Aquí sigue con la caja de... Mjot B-Max. No se mira nada mal esta tarjeta. Y también tenemos el... B-Max. Que guau. 200 de ataque. Y el efecto no está tan mal. Draw 3 cards. Capaz que juegue con este. También tenemos el Fuller. El que diga Jumper Card. También tenemos el Jumper Card aquí. Wow. ¿Hay alguien que colecta los Jumper Cards? Porque no sé si hay alguien que le gusta recibir esos. Aquí está el código. Y esto es el... Y esto es el... Meowth y B-Max. No sé si te da los dos o más simplemente te da el B-Max. Este que tenemos. Tenemos el Batman. Guardian Rising. Cosmic Eclipse. Y Evolutions. Uuuh. Ok. Guardian Rising. No creo que tenga este paquete y lo destruí completamente. Eh... ¿Qué tenemos? Codio blanco. A ver. Si... Ojalá que el truco sea igual. 4. ¿Y qué decimos? Grass Energy. El Psychic. Ok. Watch Dog. Gray Lee. Ok. Enhanced Hammer. Glicorn. Vinilates. Mudbrae. Ok. Saladent, Stuffle, Cotney es Reverse y Confei es Holographic, ok, no está mal, estamos saliendo bien con todos los otros Holos Hay que sacar el Unified Mines, dejamos el Evolutions para el último ¿Codigo verde? ¿Codigo 3 o 4? No importa, Veri, ok, E-turn board, Caracosta, Grape Potion, Hoothoot, Scraggy, Nomel, Tynamo, Ultra Beast, Poipo, Magmar es Reverse y Psyguard, salió a ver, ok, seguimos con Calfunits, a ver que tenemos, que tenemos, ojalá que siga la buena racha Ok, ahí está el código Y Water Energy, ah, el primero, el primero del día, mi gente Flareon, Clefairy, Ambipon, Natu, Pottito, Jackmo, Deerling, Golette, y Lilith Full Force, oh, se me va bien dentro de esta carta, y Zubat, no, Holographic Ok, último de Calfunits, me va a eclips Ok, último de Calfunits, me va a eclips Que sacamos, que sacamos Ahí está el código 1, 2, 3, 4, ok Vamos con Fighting Energy Segundo, ahora sí Ok, bueno Roller Skater Ah, Clefairy Poppy Toad Vamos también cortar, bien mal, cortadas estas cartas también Apepon Bat Ducklet Spill Y que es el Croponimo O como se dice Ok Hay que terminar con Evolutions, a ver si lo sale Moon Shorter Bueno, no va a salir un Rare, un Hollow Charcer, pero por lo menos todavía lo podemos sacar en Reverse Ok Aquí tenemos Kakuna Matata Potion Pinosaur Ah, Sealed Charmander Diglett Jawsie Caterpie Diglett es el Reverse, ok Y otro Mewtwo Ok, nada mal Bueno Más sacamos que Uno Aquí está el Promos del Meowth Keldio Pidgeot EX Victini Traxicity ¿Sabes que? Aquí vamos a abrir Tres paquetes De Rebel Clash A ver que si nos sale algo Ok Todavía tenemos la oportunidad de sacar algo Nomás si se quiere abrir este Rebel Clash Crespo Oh, White Code Capaz que le sale, el Boss es otro Por fin ¿Se puede ver el código? ¿Se puede ver? Ok, hay que comenzarlo bien Tarker Regi Steel Electrode Beware Palosan Hola Ternudo de Pulpix Phantom Golian Farfetch Skorbrit Golian Mr. Mine Golian Warriors el Reverse TREXISTICITY BMEX Wow, compadre Qué bueno que nos han visto porque ya tenemos un B Nada mal Qué bueno que continuamos abriendo más Ok, dos más Que saquemos con este otro paquete de video Ok Tercadio Y...Psychic Metapod Helolisk Burning Scarf Snoifer Pinnacle Galerian de Armaca La Ternilla de Vulpix Mercsery Everyverse is Scoopbubnet Son muy buenos Y Trevenant Ok, último paquete Del día, mi agente Espero que... Están tomando mucha agua Porque la calor sí está fuerte Hoy en día Ok, último Waikoro Ok, que es lo que nos saca... Va a sacar este último paquete del día Y para terminar no hay que decir Fire and Lake Lightning Trenkle Horde... 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 Capaz que va a querer esta tarjeta cuando nos deje Igual como dije Voy a dejarle el link de donde lo compré En la descripción Y hasta la próxima, adiós